Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos con el biólogo Tony Mori, gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno General de Loreto Finalmente se tomó la decisión ya de retirar al director de Dircectura, el señor Víctor Valderrama Así es, y el día viernes el gobernador regional de Loreto, licenciado Luis Juan Ochoa Sosa ha tomado la decisión ya formal a través de un memo de retirar la confianza del señor Víctor Valderrama Desde el viernes él ya no es el director regional de Comercio Historia y Turismo y actualmente el gobernador viene evaluando el mejor perfil profesional que pueda acomodarse tanto como profesional y como persona para poder asumir el cargo del director regional de Comercio Exterior y Turismo ¿Cuáles son los candidatos? La verdad que todavía él no nos ha hecho partícipe de eso, nos ha hecho conocer él lo está evaluando cada uno de ellos nos vamos a reunir posiblemente en el transcurso de la tarde para analizar las propuestas yo creo que se va a tomar la mejor decisión no solamente por el tema profesional, como bien decía porque la gente necesita también sentir esa calidad de persona una atención mucho más amable porque la Dircectura es una dirección donde hay mucho contacto con las personas con los artesanos, con los empresarios, con el personal de Quistococha y lo que queremos es que situaciones como le ha ocurrido antes no vuelvan a pasar definitivamente Eso, ¿qué se va a hacer con Quistococha por ejemplo? Quistococha está siendo manejado de una manera como que irresponsable Sí, justamente a través del informe que se ha elevado a la gobernación hemos podido ver que ha habido muchas irregularidades cosas que no debieron ocurrir en Quistococha sobre todo porque estás hablando de animales vivos por un lado lo que se cautela ahí y también de personas que trabajan ahí creo que el respeto y la cautela de los recursos del Estado debe primar en cualquier institución pública por eso con el nuevo director nosotros vamos a coordinar estrechamente para que estas situaciones se corrijan y los responsables de estos actos tengan una sanción correspondiente Hemos desconocido por una versión de un conocido nos decía que don Víctor, ha conversado con don Víctor y decía que sí, efectivamente lo han sacado pero que él se va a mantener como que digamos atrás del telón como una especie de asesor ¿Tiene conocimiento usted de algo de eso? La verdad que no, definitivamente lo que ha manifestado el gobernador es que se le va a retirar por completo de la disertura y el director que venga pues tendrá que asumir con el personal de confianza que él tenga y empezar una nueva gestión con otra transparencia porque ya creo que los hechos que se han evidenciado son contundentes y no se podía permitir que una persona así continúe ni enfrente ni tampoco detrás de las sombras de disertura El día viernes también nos comunicaron, fuimos un momento a ver nos dijeron que estaban retirando documentación ¿Ha escuchado algo de eso? ¿Le han comentado? La verdad son especulaciones que hemos escuchado que ha ido, que se ha querido reunir que ha habido un rebuscado de documentos pero no tenemos pruebas o evidencias que efectivamente falta de documentación por eso cuando asume la nueva dirección de disertura tiene que ser una entrega de cargo formal y es ahí donde a través de ese informe del nuevo director se evidenciaría si ha habido algún tipo de situaciones irregulares en ese cambio, en esa transición ¿Cuando al señor se le retira los procesos que él estaba siguiendo ya se quedan en cero o digamos todavía continúan vigentes? De hecho que el director que asume tiene que evaluar tiene que evaluar todos los procesos que ha dejado el anterior director y ver cuál de ellos son objetivamente que deberían continuar y cuál de ellos de repente se debe cortar Eso es algo que todo director, toda gestión que entra tiene que evaluar antes de tomar una decisión si continúa o si la deja ahí Que le quede claro también al nuevo director que ellos están bajo órdenes, si cabe la palabra de la Gerencia de Desarrollo Económico que son ustedes, la Gerencia de Usted que usted es su jefe Don Víctor eso no asumía, nunca entendió eso Sí, justamente lo que nos mencionaban los personal que trabajó antes de asumir me decía que siempre había ese puenteo como decíamos coloquialmente donde él obviaba que existe una subordinación a través de una estructura orgánica donde DIRCETURA es parte de la Gerencia de Desarrollo Económico entonces lo que se va a coordinar estrechamente con el nuevo director es que tenemos que respetar las instancias por un tema de respeto, por un tema institucional y sobre todo por un tema de transparentar los temas administrativos y personales que desarrolla en DIRCETURA pero un profesional, digamos, de la trayectoria de él o sea, eso lo hacía también porque se sentía avalado y ojalá ese aval no luego se reproduzca en este permanecer, en esta permanencia de él a espaldas Sí, definitivamente nosotros lo que menos queremos y no vamos a permitir es que situaciones similares vuelvan a ocurrir nosotros gozamos con total respaldo del gobernador desde que asumí la gerencia pedió total autonomía de tomar las mejores decisiones por el bien de la institución antes que el tema de la gestión es el tema de la institución de transparentar y fiscalizar el tema de la cautela de los recursos del Estado porque al final estamos hablando de plata del pueblo y eso se repercute en el desempeño de cada uno de los funcionarios que deben respetar también el tema de la estructura organizacional que tiene el gobierno regional de Loreto ¿Qué se han rendido cuenta de los presupuestos que habían desde el año pasado? ¿No? Que tenían observaciones Mira, todavía eso no ha habido bueno, esas observaciones que ha habido en la rendición de cuentas todavía no se han levantado eso se va a coordinar efectivamente con el nuevo director que venga porque tiene que haber uno que tiene que subsanar de hecho todas las observaciones que se han hecho en la rendición de cuentas ahí hay un buen monto Tony, disculpa que te tutee pero, por ejemplo lo que yo entiendo es que si esas rendiciones no están claras es decir, si todo el dinero porque se habla de buenas cantidades de dinero en el informe si esa rendición no está clara no se entrega no le podrían dar dinero a Dirsetura y entiendo que le han dado más de 230 mil soles De hecho, ¿cómo funciona el aparato público? Primero, tú tienes que hacer una rendición correcta de todas las asignaciones presupuestarias que te han dado si no hay una correcta rendición no te pueden asignar mayor presupuesto Y hace unos días le han entregado más de 200 mil soles a Dirsetura sin haber entonces aclarado esas cuentas Por eso, lo que se va a hacer es ver en qué forma se le ha otorgado esa asignación de presupuesto se va a revisar paso a paso con el área de contabilidad con el área administrativa para ver si existió algún tipo de regularidad y eso se va a sancionar correctamente porque recordamos que el golet también tiene órganos de control institucional tanto internos como externos Y entendemos también que si bien hay un perjuicio porque no se rinde cuentas pero tampoco el perjuicio no puede continuar porque entendíamos si el gobernador nos decía que ya habían rendido y por eso es que le han asignado este presupuesto porque en el caso de Quistococha, por ejemplo se necesita dinero para comprar alimentación de los animales que se encuentran en ese parque Así es por eso que con el nuevo director vamos a hacer una revisión minuciosa de toda la información que ha dejado tanto física y financiera vamos a ver ese contraste y a partir de eso se determinará si ha habido culpa si ha habido un tipo de irregularidades y se darán las sanciones correspondientes Muchas gracias Muchísimas gracias